...quienes están también, por supuesto, siguiéndonos a través de Facebook Live. Hacemos un pequeño alto y ya estamos de regreso con más informaciones aquí, en Noticias Mediodía. No se vayan. Algún día, la red que no tiene límites, tampoco tendrá bordes, te acompañará bajo el agua, y un día podrá ser abierta por tus ojos. Y ese día es hoy, el día en que la red 4G Plus de Intel se junta con la tecnología de un celular único. El nuevo Samsung Galaxy S8 y S8 Plus lleva el tuyo en 12 cuotas sin interés. Solo en Intel. Vivir mejor conectado. Descubre un mundo de colores, diseños y texturas en acrílicos que Induacryl tiene para ti. Más de 30 años nos abalan. Somos expertos en fabricación de planchas acrílicas y trozos. Trabajos especiales a tu medida. Planchas para chaguerdor. Distanciadores. Rollos film. PVC esfumado. Cortadores de acrílicos. Pegamento. MKT corporativo. Diseño. Y mucho más. Visítanos en Tucapel 1290 Concepción. Teléfono 41-224-0122. Farmacia Mapuche Maquilagüen. Un mundo de soluciones naturales a tus problemas de salud. Palo negro. Maqui en polvo. Spirulina. Terapia floral chilena. Vallas de goji deshidratadas. Goji en cápsulas. Y crema de goji. Aceite de coco. Aceite del árbol de té. Y champú anticaída Neyem. Variedad en productos naturales. Farmacia Mapuche Maquilagüen. Única sucursal en Concepción. Barrosarana 265 en Teangol y Salas. Porque tu salud dental merece lo mejor. Clínica 1116 en alianza con Laboratorio del Sur. Traen a Concepción la última tecnología con seis sistemas digitales únicos en el sur de Chile. Lo más moderno al servicio de todos tus tratamientos dentales. Clínica 1116 con 11 años de experiencia en odontología robótica en la región. Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1116 Concepción. Los días más felices son aquellos que nos hacen sabios. Gabriela Mistral. No puedes pasar un solo día en la tierra sin tener un impacto en el mundo. Lo que haces marca una diferencia. Y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer. Jane Goddard. Estos pequeños gestos terminan convirtiéndose en grandes valores. Proceso de admisión. Colegios Concepción 2018. Institución líder en la formación de personas con visión de futuro. www.coemco.cl Repuestos Pedreros Repuestos Pedreros Desde 1989 Un mundo de soluciones para los automovilistas de la zona. Asesorando a los clientes y entregando las mejores alternativas de repuestos. Con sus tres locales, Repuestos Pedreros asegura una compra inteligente y adecuada para todos los bolsillos. Toda forma de pago. Repuestos Pedreros Un grupo de especialistas a su disposición. Serrano 623 Concepción Bien, 14 horas y 15 minutos. Seguimos revisando información.